Presenta Banco Formosa, confianza para tu vida Siéntase en su casa, pasen por favor ¡Anita! ¡Anita, hermosa! ¡Ay, qué linda! ¡Anita y Norma! ¡Hola, Norma! ¡Qué lindas las chicas! ¡Sí, qué lindas! ¡Bravo! ¡Qué dice de ratito, por favor! ¡Hola, Norma! ¿La conoce a esta señorita? ¿La conoce a esta señorita? ¡Anita! ¡Hola, Gaby! Un beso enorme, Anita ¡Besito! ¡Hola! ¡Hola, Norma! ¡Hola, Normita! ¡Beso, Gaby! Estamos recordando viejos tiempos con Gaby y recordar también que a través de mí le conociste a Gaby y también tenemos muchísimas anécdotas también con Gaby así que muy feliz, muy feliz por tenerla gracias, gracias, amiga, gracias por venir, por tenerla ¡No, vamos a estar nosotros! Bueno, fue ella, junto con tu mamá, Karen Norma fue la otra cómplice ella fue la cómplice de la familia tuya acá de tu familia y tu amistad ella es la otra cómplice ella es la cómplice ella es la autora intelectual y moral de la... Terminó, el autor fuiste vos y nosotros lo hablamos la verdad, la verdad que no... me sacó un ratito este para poder hablar con la gente hoy te estábamos viendo la verdad que terminar así para mí es muy emocionante muchísimas gracias a tus amigas gracias a Gaby y gracias a toda la gente que hizo posible también para poder mandar el video de saludarme en un día tan especial y que este programa haya sido especialmente dedicado a mi cumpleaños y a un cumpleaños nuestra querida amiga de la casa y compañera que es Meli Quiñones así que te agradezco le agradezco a cada uno al equipo, a la producción a Feli y a toda la gente en general muchas gracias, amiga por tener el tiempo por venir gracias la verdad un placer para mí tenerlas y tenerla a Gaby que es mi amiga y que estaba hablando con mi mamá también hace ratito y más que feliz que puedo pedir más nada, amiga nada pedirle solamente a Dios la Virgen salud bendición a cada uno bendición a cada una de sus familias también y desearé lo mejor también para cada uno de ustedes y gracias la verdad estoy más que emocionada ponete el micrófono gracias gracias muchas gracias sé que es difícil sé que es difícil pero ustedes saben que la quiero muchísimo y nos vemos un chiqui en cualquier momento ya alguna vez no se debe contar ese secreto del chiqui pero Gaby también sabe el secreto del chiqui gracias gente gracias de corazón gracias gracias y me quiero despedir Feli con todos ustedes me quiero no se escucha no se escucha nada lo que decía por favor gracias mi amor gracias chicas gracias gracias no sé si se escuchó no se escuchó bueno más o menos para mí más o menos más o menos más o menos se escuchó y le agradezco le agradezco de corazón Ana Rojas Norma Cabrera muchísimas gracias por venir gracias amiga gracias por su presente no hacía falta con ustedes era mucho así que muchísimas gracias por haber tomado el tiempo para venir a saludarme hoy en un día muy especial yo sé que tiene muchísimo trabajo muchísimas cosas y bueno desde ya muchas gracias yo sé que sos como mi hermana y me emociona mucho porque es como tenerle a una hermana conmigo acá en Formosa gracias Normita también ella es como nuestra hermana mayor así que gracias no hay que decir eso dice Normita ¿cómo me vas a decir eso? me va a dar chachá y a Gabriela que siempre está conmigo que es una divinura de persona y a toda la gente feliz gracias la verdad te agradezco a vos por este hermoso homenaje por mi cumpleaños y muchas gracias en algo que es esto una divinura bueno representación de esto de estas flores quiero saludar también intensamente fuerte fuerte abrazo a cada una de las mamis del Paraguay Ana Rojas que es mi amiga también tiene su mamá en Paraguay y toda su familia en Paraguay y en nombre de ella y en nombre de el nombre mío y en todas las mujeres paraguayas que estamos en todo el mundo saludamos a cada una de las madres paraguayas en su día que es mañana 15 de mayo y que hoy festejamos el día de la independencia de la república del Paraguay y también mi cumpleaños así que gracias a cada uno de esas hermosas personas que se tomaron el tiempo en saludarnos gracias equipo no voy a cansar en decirle gracias gracias Feli y gracias a toda la gente bella gracias chicas gracias Gaby te quiero mucho gracias Normi gracias Ani Feli presentó Onda siempre podés comprar gracias a todos y 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 gracias a todos